Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pesado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otros, ellos medio solas, a mí no me quieren, él no te valora, él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina y yo vivo en la otra Ni te miro todo el día, a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte, ma, para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma, que no soy alguien interesante, solo un cobarde, ma, me hizo bastante para este día poderse acercarme, ma, ya no puedo más Tienes que escuchar, tienes que escuchar, lo que vine a ofrecerte De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pesado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pesado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Un camino y un destino asegurado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado